Muy buenas a todos chicos, soy el Krone Gamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. En esta ocasión, como ya habíamos dicho, nuestro objetivo principal va a ser conquistar este pequeño territorio. En el último capítulo nos aliamos, en última instancia, nos aliamos con el gran cacicazo de Guarajarafafan. Y, ¿qué más? Bueno, estábamos creando, nos estábamos llevando bien, ¿con quién? Que ya no me acuerdo. Vale, precisamente con el del cacicazo, como ya hemos conseguido nuestro objetivo, ya no nos hace falta llevarnos bien con él. Aquí hay una guerra, ¿no? Aquí hay una guerra mutocha. A ver... Se están peleando... Estos con estos... Y... Están ganando, ¿no? Están defendiéndose contra el gran cacicazo de Hoyo por el derecho de Ketu. Ketu, 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 Ketu. Este territorio vale bien. Entonces, y estos están perdiendo. Su coño hijo que también ha muerto. Tiene que estar bastante, bastante, bastante enfadadillo ya el tío. El caso es... Que creo recordar que ambos tenían el mismo aliado que lo tienen. ¿Se habrá metido en la guerra suya? A ver, ¿podemos mirarlo? Sí, sí, sí podemos, sí podemos. Pues se han... Se han alineado, vale, los defensores en este caso con el ejército potente que tiene 2.400 y por eso Hoyo está perdiendo. Buen momento también. Buen momento. Para... Para quitarles un terrenito más, ¿no? Sí. No, porque... Bueno, no, 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 no es un buen momento, ¿no? Porque aún así... Su aliado, su aliado sigue siendo estos que siguen teniendo 2.400. No es un buen momento para atacarles, ¿no? Todavía no. Es que son fuertes, que son muy fuertes. Y aparte, estaba claro que el que iba a ganar la batalla, el que tuviera de aliado al cochino este, ¿vale? Bien, vamos a continuar la partida. Vale, viene un invitado... Un invitado, pero que no me interesa. Dice de Igbo. Igbo es este de aquí. Pero bueno, pero es que igualmente nos podemos pelear con él. Es que tampoco me voy a enfadar. Y este es mi hermano. Y este es su ejército, que tiene mil y pico, y este ejército... No, perdón, no me he equivocado. Este ejército y este. 600. Están ahora mismo teniendo un pequeño problemilla estos, ¿eh? Su fuerza militar es inferior. Sí. Pues... Pues no descarto yo... Han ganado, obviamente. Pero sus fuerzas no son... No son... Nada extraordinario, ¿vale? A ver, nosotros tenemos esto por aquí. Y salvemos el ejército. Así empezamos a ganar más dinero y más reputación, que se nos había olvidado. Control aumentado, gremios no cooperativos. Una mierda, ¿vale? Esto es porque tenemos nosotros a nuestro mariscal, que es una basofía, ¿vale? Pero lo que viene siendo una auténtica basofía. Entonces, vamos a intentar... Vamos a intentar hacer dos cosas. Vamos a intentar ganar dinero. A ver, estos se están pegando. Espérate, 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 espérate. No, pero es por el tema de... Los asaltos, ¿vale? Sí, igualmente, si mi hermano, por ejemplo, tuviera algún problema, seguro que nos llamaría rápido, ¿eh? ¿Estos tienen algún aliado? No. No tienen ningún aliado. Esto de aquí... Esto ya lo podemos dejar. La conjura la podemos dejar... A un lado. Esto ya no nos hace falta. Y tenemos... De nuestros vasallos... Nos llevamos todos bien. Mi esposa no... Mi esposa no me llevo bien con mi esposa. Vamos a llevarnos bien con la esposa. Siempre hay que llevarse bien con las mujeres. Cultura híbrida formada, ¿vale? Al final, esta batalla... La han perdido... La han perdido... Vale, bien... Están atacando... Están atacando a estos... Y se han unido... Pues lo van a ganar seguro, ¿eh? Lo van a ganar seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Uf, es que se está poniendo muy tocho este, este. Me está preocupando mucho. A ver, la fe de aquí ya se está controlando también. Ya le falta poco. Yo creo que antes de nada... ¿Cuánto dinero tienen? Tienen 167. Ojo, esto es peligroso... Porque ellos pueden contratar mercenarios y nosotros no. A ver... Joder, tío, no me jodas, tío. Ah, este quién es, el gobernante extranjero. Este quién es, a ver... He estudiado cagua oriental durante muchas lunas. Os dedico esta carta escrita personalmente en vuestra lengua edad. Una carta de amistad de un... De un hablante de chádico a otro. Ojalá que nuestros futuros tratados diplomáticos beneficien enormemente a nuestros señores. Impresionante enviarles saludos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que gano estrés porque soy paranoica. Por lo cual, como no me interesa ganar estrés, vamos a ganar prestigio. Que sí que me interesa. ¿Avanzo hacia una rivalidad? Pues bueno, pero tampoco quién es. ¿Un gobernante extranjero? Espérate, vamos a ver quién es este. De Masa, pero si Masa es precisamente nuestro aliado, tío. Nada. Masa es nuestro aliado. ¿No? ¿Era nuestro aliado? ¿Masa no era nuestro aliado? Ah, no, 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 no. Masa no era nuestro aliado. Masa era un aliado, pero que la mujer... Pues bueno, pues se murió. Se murió rápidamente. Juan, ahora estudia administración. Muy bien. Siete días, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cachis. A ver, han atacado a un plebeyo de cultura Juan en las calles de Edo por un asunto irreverable. Si me posiciono a favor de la víctima, podría parecer mal. Gastó a lo mejor... Edo superior. Ahora, ganamos aquí prestigio. Prestigio, prestigio. Tema de la fe, por favor. Aquí. Sí. Yo creo que no la vamos a jugar. Tienen ciento... Es que no hace falta mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Penalización de fertilidad anulada más 30%. De salud... No, a ver, moderación. ¿Puedes tomar decisiones? Abrazar el celibato. Es que esto no me interesa a mí para nada, ¿no? ¿Para qué? No, pero lo tenemos que hacer todo. Bueno, ya está. Penalización anulada. Bueno, pues ya está. Igualmente ya estás bastante viejote, ¿no? Ya para hacer hijitos, ¿no? Yo creo que no vas a hacer más hijitos. Juan. Juan, no te hemos buscado a ti y a nadie, tío. No me jodas. Estos... No me lo puedo creer. Espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Juan. No me digas que yo a mi Juan lo tengo yo solterico, tío. No me jodas. A ver. Estos no, porque estos ya tenemos su alianza. Uy, el estrés ha podido conmigo. Uy. Que mi hermana ha muerto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera, 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 espera. El estrés ha podido conmigo. ¿Por qué? Porque mi hermana ha muerto. Vale, vale. Guay. Entonces, por eso. Alianza inspirada con Aida, por supuesto, porque ha muerto. Daría finalizada, bueno, va A ver, y ahora, ¿quién gobierna Nupia? Tío, no me jodas No me fastidies, tío, creo que Y encima ¿Qué pasa, tío? Eres leproso, soy Escamoso, tío Eres escamoso No, no, no Dice A ver, total, ¿por qué? ¿Por qué renuncia el vasallaje? Renuncia a base Menos 45, bueno Eso es normal Tú no eres su señor legítimo, bueno Eso habría que discutirlo, bueno Diferencia en tu fuerza militar Más 14 con un máximo de más 20 Por lo cual, por Por 6 más No vamos a alcanzar nada Aceptación cultural Menos 30 Eso, pues sí Que eso sí se puede Eso sí se puede Hacer Pero, claro, de menos 30 Pues pasaríamos A lo mejor Si lo pasamos a cero Pues ya serían 50 Pero no creo que la afectación cultural Luego vaya a subir 50 más Opinión de Baba Sobre mí Pues eso sí que lo podemos hacer Pero ya te digo No creo que A lo mejor un 25 de afectación cultural Y un ZIM 25 A ver Que es posible Pero es que lleva mucho tiempo Es más Más cómodo De Comprar Comprar derechos Pagas piedad Ganas derechos sobre los títulos No, ya Pero Pero lo que Lo que pasa es que Compro el derecho De 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 poder Invadirlo Pero es que puedo invadirlo Le puedo declarar la guerra Perfectamente ¿Vale? Y aparte que ya tengo Pero eso de subyugar A lo mejor me interesa A ver No No me interesa No Yo creo que no Sobre mis derechos 47 Conquistar 50 de piedad Yo creo que vamos a hacer esto A ver Vamos a ver Es el momento Mira No tiene aliados Son muy débiles Y Nupe En un momento dado Fue nuestro ¿No? Es decir Pertenecía a nuestro imperio ¿Vale? Y va a volverlo a ser ¿Vale? Sobre Condado ¿Por qué? Porque vamos a gastar piedad Piedad Nos sobra No nos importa ¿Vale? Declaramos la guerra Lo tenemos aquí paradito Cogemos esto Nos lo llevamos Aquí cerquita Reclutamos Reclutamos los ejércitos Y los mandamos Vale Y encima se van a pelear Muy mal Muy mal Muy mal Porque lo están robando Y todo A ver Esto que será Creo que Te serviría muy bien Como concubina Rechazar Yo no Yo no Yo no No, 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 no Yo concubinas Las justicas ¿Vale? A ver De hecho Vamos a mirar Lo del tema de las concubinas A ver si no tengo la penalización No, no, no No, no, no No tengo No tengo la penalización De las concubinas Por lo cual No me hacen falta Tener más concubinas Ha caído prisionero A ver Mi sobrino Este es el gobernante Joder A mi mujer Ya le caemos Un poquito mejor Pues esto Nos va a volver A pertenecer Que esto es Una de las cosas Que a nosotros No nos interesa De hecho Espérate 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 Vamos a hablar Un poquito De esto De Nupe ¿Vale? Nupe Teníamos Tenemos Ostras Espérate Lo he mirado mal ¿No? Nupe ¿Qué? Sí Nupe Nupe ¿Cuántos territorios son? Uno Uno Que no es nuestro Vale Dos Que si es nuestro Vale Vamos a tener dos Vamos a tener O panda y nupe Y luego Este territorio Que lo tiene mi hermano Y Wajarri Que va a ser independiente Vale Dentro de lo que cabe Es imposible Que se pueda formar El El cacicazo Con dos No Hace falta Tres Condados Por lo cual Ahora lo que no puedo hacer Es conquistar O no No quiero hacer La conquista De Wajarri No No quiero hacerla Porque si no Ya sé que tendría Tres territorios Y no me conviene Nada A ver Espérate Ah bueno Espérate Ah bueno Ahora ya sí Ahora ya sí Sí, 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 sí Vamos a liarnos Con nuestro propio hijo Que eso nos viene muy bien Eh ¿Qué pasa aquí? Míralos Hemos sufrido Asaltantes Aquí Asaltantes Abajo Nos están quitando dinero Aparte creo que también afecta Creo que podría ser A Joder Es que no me da tiempo No me da tiempo Bueno A esto sí que lo vamos a cazar A esto se lo vamos a devolver Ya verás tú ¿Qué pasa? Ahí está Aquí Imponemos la exigencia De acuerdo Y tú No te vayas tú tan rápido Eh ¿Qué pasa tío? Defensa en colinas Probablemente pierda tío No me lo puedo creer Defensa en colinas Y mejor comandante militar ¿Por qué? Tenemos Tenemos nosotros uno de nueve A lo mejor si yo me pongo No No A ver Este ¿Nos van a dar algo por este? Nada pues Este ya Precisamente también es orilla Por lo cual no se puede ¿Y este quién es? A ver No No es tampoco un gran Por lo cual nada Es que no No merece nada No merece nada tío Pierde temor Pierdo temor Todos tus invitados Durante diez años Tampoco no vamos a hacer eso Nada tío Que salga libre Total No me interesa Esto es fuera Esto ¿Hemos ganado algo? Nada Hemos Cortesanos muertos Cortesanos muertos Y capturados Mi Mi Invitada A ver Esto Combatentes enemigos Esto en el tema del control Afecta ¿Verdad que sí? Ya ves tú Si ha afectado Tío Trece meses Diecisiete meses Once años Claro porque se ha jodido No es el asunto Tío Pero vamos a ver Necesito dinero Vamos a ver Estate aquí Tranquilico Y ahora Te retiras Tranquilamente A ver si podemos A ver si podemos Disolver los ejércitos Para poder Empezar a ganar Más Dinero Por favor Ya está Disuelto Tenemos Más Control bajo En nupe Obviamente Bueno a ver Espérate Espérate No lo he visto yo muy bien Tanto Kefi Como nupe Como panda Como Edo Están ahora En un control Bastante Bastante pésimo Pero básicamente Ha sido por El tema de la Ha sido por 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 Bueno Estábamos Nuestro ejército Estaba destinado En otro En otro asunto ¿Vale? Y aparte Que es muy importante Esto ya sí Que nos vamos A Este Sí Pero tío Joder tío No me jodas Tío Con puto paranoico De mierda Tío Sí Uff Joder No queda otro Tío No queda otro Buffón de la corte Tenemos Tenemos Cinco De siete Y ahora Cómo hacemos Para perder El estrés ¿No? Ni cacería Ni banquete Podemos Pues a ver Teníamos un amigo Teníamos un amigo Que muchas veces Muchas veces No Aparecían Aparecían Las ofertas ¿No? De 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 poder hablar Con el amigo ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé No sé No sé por qué Ahora no aparece Pero bueno Ya está El estrés El estrés Ahora mismo Está siendo Un problema Muy gordo Para nosotros Ahora Lo del tema De los campeones Ya lo hemos Medio resuelto La verdad Medio Medio Porque bueno Seguimos teniendo Una deficiencia De dos o tres Aproximadamente Porque también Me quiero quitar A ver Espera Ojo A ver Esto ya sé Que no lo vamos A permitir No No lo vamos A permitir Es que Estos están Estos están Estos están Tocándome los huevos Estos están Tocándome los huevos Ya Vamos Corre Aparte Que creo Que vamos A recuperar Parte del botín Vamos Porque creo Que estos También han sido Los que han creado Un malestar Creo que En la capital A ver El comandante Dos Sufrió heridas Mientras lideraba Las tropas Nuestro campeón Irió a Daja Vale Perfecto Nuestro campeón Nana A ver ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos ganado ¿No? Pero tendríamos Que haber recibido Dinero Dinero Que no habían Quitado Anteriormente No Si no habían Pasado Por Es que a lo mejor Han pasado De Edo A Izbo Lo han soltado Y luego han venido Aquí Pero bueno Que por lo menos Ya Esto pasa Por si Por si Por si Por si A estos Han hecho Un nuevo aliado Esto no me gusta Lo de la cultura Está también A punto Determinar Promover Promover la cultura Hecho Vale Perfecto Muchas gracias Y La cultura Ya estaba Promovida En Nupe Vale Perfecto Entonces Seguimos teniendo Que hacerlo En Yapa Vale A ver Que tenemos También Cuatro Territorios Que le damos A nuestro hijo Le damos Le damos Edo Nuestro hijo No Si Nuestro hijo Ya tiene 500 Tiene 200 Tiene Aliados Vale Vamos a darle También Creo que le vamos A dar Edo A ver si podemos Darle Edo Permitir Matrimonio Libremente No Estás casado Ya Para que Conceder Títulos Edo No te puedo Dar Edo Te puedo Dar Nupe Pero Nupe No No me Interes No Espérate 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 Por si No te puedo Dar Esto Si Esto va a ser Tuyo No Edo Va a ser Tuyo ¿Qué más Va a ser Tuyo? Benin Edo Edo A ver Espérate Esto Va a ser Tuyo Ah No Esto es lo que Si Mi hijo Mi hijo Pepe Creo que Juan Juan José Se va a llevar Eso Y Benin También Se lo va a llevar Este Pero Entonces Porque No puedo Yo Darle Porque Es la Capital Muy Posiblemente ¿Verdad que Sé? Pues 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 Benin Pues se lo vamos a dar A mi A mi hijo A ver Contre Pedrinti A ver Aquí Conceder Títulos Te vamos a dar Nos vamos a llevar Mejor Todavía Vale Pero Mi hijo Y Hombre Y Sobre todo Lo más importante Es que Ya Tienes Dos Territorios Lejos Están Jodidos Espera cargo En el Consejo Y este Este es Mi bufón Es que no eres No eres nadie Tío Es que no eres nadie Porque lo mejor que tienes Es Y lo de los pies Tampoco Administración Muchísimo menos Marcialidad Pero si es que Esto es una Esto es una A ver Lo del marcial A lo mejor Ya si lo podemos Cambiar ¿No? Por este De trece Bueno Si Vamos a hacerlo Bufón de la corte El ladrón De ropas Vamos a ver Cuando estoy a punto Ostras No seré yo ¿No? Mi chamán Ostras Que la ha desnudado Mi chamán Tío Cuando estoy a punto De retirarme Por la noche Tiene lugar Ante mí Una escena De increíble Irabilidad Mi chamán Desnudo Como vino al mundo Persiguiendo al bufón De mi corte Con un hacha Vuelve aquí Devuélveme La ropa O te parto En dos Grita Eh José Vaya El chamán Nunca me Me atraparé Y necesito Vuestra ropa Para construir Mi acogedor Nido de bufón Dice Dosa Con una Con una risita Portando un montón De ropa robada Genial Tío Genial Genial Venga A ver Vamos a ver Vamos a ver Pierdo 36 de estrés Y pierdo Nada Nada Tío A ver Sin atuendo A ver ¿Qué pasa? Si es sin atuendo Prestigio A ver Este personaje Lleva puesta Una sonrisa Pero esto es Para este Vale Nada No ¿Por qué? Ah vale Pero entre ellos Vale No Si 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 Jajajaja Justo lo que necesitaba ver Y de verdad Porque la verdad es que Ando un poquito estresado Ando un poquito Bastante estresado Muy bien Ahí está Desnudico Ya sabes Aquí a promover la cultura La fe Aquí en Kefi Desnudico Venga A ver Vosotros ya Podéis resolveros Ok Ejército No se puede No se puede disolver Vale Una conjura en la corte Debemos tener aquí En este maquinando Esto Se destapa la existencia De la conjura Asesinato Ismice Vale Se destapa Chicos Si no hay ejército hostiles Ah bueno Está este Eh ¿Qué pasaría si yo de repente Os robar a vosotros Os haría muchísima gracia O no Esto es que de botín de asalto Dice 15 Pues se supone que Que conseguiría ¿No? 15 Aquí 15 de oro Entre comillas ¿No? Vamos a ver si es verdad Si Si En este caso Si es verdad Y de estos Nos podríamos también Llevar 15 Pues no está No está mal pensado Estos son aliados Ahora Así que no nos interesa Esto tiene un control Bastante malo Que por eso Aparece el candadito ¿Qué más? A ver Intentamos asaltar Esto de aquí A ver Vamos a ver Vamos a parar Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo A ver Aumentó su administración En uno Vale Ostras Eso es Eso es genial Tío A ver Cómo está saliendo Este Es Inteligente Y aparte Tiene Nueve ¿Vale? No es que ¿Qué es lo que pasa? Que es muy equilibrado Este hijo ¿Este quién es? Este es Hijo Hijo directo ¿Vale? Este es mi nieto Invitado Y pupilo Vale Perfecto Bien Esto Puedo derrobarle tres Pero vamos a intentar Quitarles a estos 15 ¡Ay! Una facción peligrosa Espérate Esto sí que es Esto de aquí Los de Kefi Kefi Están un poquito Enfadadillos ¿Vale? Entonces vamos a hacer una cosa Dentro de 12 meses Supuestamente Me mandan Un ultimátum Kefi No tiene demasiado A sombras Creo que tienen 100 Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a Vamos a Por Y vivo A por Jam Volvemos a Edo Y empezamos A ganar otra vez Un poquito de ejército Para la posible batalla Que se va a dar En Kefi Un descubrimiento Al final Del último informe Mi jefe de espía Si se me detiene Un momento Debéis saber Algo sobre vuestro mariscal Se ve Que Sosa Tiene muchos secretos ¿Vale? Bueno pues ya está No es creyente Vale Vale Vamos a parar el juego Dos segundos Vamos a tener aquí Lo del tema De la corte Como va este Este es que también Es una puta mierda Tío Este es una puta mierda Tío No me deja No tiene suficiente nivel Y este Para lo que está haciendo Este para lo que está haciendo Se le daría mejor Prestigio Más 0,5 Vale No pero es que La verdad es que Se te dan muy mal Las cosas Aumenta No Yo creo que te vamos A poner a ti Para que hagas Asuntos nacionales En los asuntos exteriores Se te da todo muy mal Derecho a enemigos A corta tregua enemiga Disminuye opinión Del vecino No 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 Ese tío No sirve para eso Este si sirve Este por supuesto Que si sirve Esta también sirve Y este tío Este tío No sirve tampoco Pero bueno A ver si sale alguno A ver si sale algún Cortesano por aquí Que sea interesante Esta es una invitada ¿No? Aventurera Pero vamos Que no Mi esposa también Joder tío No me puedo creer Mi esposa en diplomacia Es la hostia tío En diplomacia Es la Es la hostia Seguro que nos aumenta Posiblemente El prestigio O no Nos aumenta A nosotros En todo caso ¿No? 19 Si le pongo aquí A ayudar al gobernante Vale Vale Me ayuda a mi Me ayuda a mi En más 3 Vale Más 3 Es un territorio No sé Casualmente Más 3 Es un territorio Pero no me interesa Porque si tengo Más 3 Posiblemente Mi hijo También herede Cosas Y entonces No me interesa Así que Que me ayude Un poquito En todo Después En lo del tema De la sucesión Habría que empezar A ver Cómo se puede hacer Reparto confederado Tenemos reparto Que dice Tus títulos Se repartirán De forma Equitativa Entre tus hijos Se pueden crear Títulos nuevos Para que los herederos Vale Perfecto Reparto En caso de sucesión Por reparto Tus títulos Se dividirán Equitativamente Entre todos tus hijos No quiero eso Y La mejor La mejor Parte de los títulos Irá A nuestro heredero Jugable Y el resto Se dividirá Entre nuestros hijos Vale Esto Es lo que a nosotros No interesa El por qué No lo podemos hacer Es lo que no interesa A ver Porque Antes normalmente Sí que me decían A mí El por qué No se puede hacer Cambiar la ley Vale Dice La cultura edad No tiene ley La innovación Heráldica Vale O Gobierno Clan Creo A ver Un gobernante tribal Cuyo señor No tenga gobierno tribal Pueda asentarse Y convertirse En feudal O clan Los personajes Pueden ser encarcelados Un gobernante tribal Cuyo señor Tenga un gobernante A ver Un gobernante tribal O sea Nosotros somos Un gobernante tribal Más que nada Porque Supuestamente Lo pone aquí Joder A ver Tribal A ver Dice Que En la era tribal Puedes avanzar Más allá De las innovaciones De la era tribal Y normalmente Son incapaces De cambiar Sus leyes De sucesión Sin embargo Pueden usar El prestigio En vez Del oro Para forjar Sus señoríos Y contratar Hombres de armas Además Tienen acceso A más Causas Bellis En comparación Con el señorío Feudal Los ejércitos No tribales Sufrirán Una penalización Por el límite De suministro En territorio Tribal Hostil Bueno 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 Aquí es que Todo tiene Un poquito De todo Pero Lo que si puedo Cambiar Es la preferencia Ahora mismo No me hace falta Porque básicamente Tengo dos hijos No tengo problema Ahora mismo Con esto Podría cambiarlo Preferencia Varón El varón Tiene toda la preferencia Y a las mujeres No se le permite Heredar No es que tenga No es que tenga Ningún problema En eso En verdad Es que esto Me da Me da lo mismo Pero el tema Está en que Si es verdad Que si tengo Un hijo Y una hija Es como si solamente Hubiese tenido un hijo El problema Es que si por ejemplo A mi hijo Le pasara algo No podría Heredarlo Mi hija No lo sé No sé No sé Lo que Y preferencia Valones A ver El varón Tiene preferencia Sobre la mujer A la hora De la sucesión Los gobernantes Valones Pueden tener Concubinas O varias Cónyuges Y su fe Tiene una doctrina De concubinato De poligamia Vale ya Pero si Pero Que si Que bueno Que en verdad A nosotros Lo que nos importa Es conseguir El gran reparto El gran reparto Y la primogenitura Vale Pero esto es imposible Ahora mismo De hecho Es que lo que nos piden Es A ver Esto de aquí Nos piden Heráldica Y para conseguir La heráldica Eh Perdona No Si Si Estaba bien Estaba bien Aquí Innovaciones Es Heráldica A ver Aquí Heráldica Aquí Vale Es decir Tendríamos que irnos A plena edad media Buah Pues eso Eso es un Eso es un Eso es un problema Ya lo digo yo Sucesión equitativa Vamos a ver Esto que significa Puedo promover La de Reparto Confederado Eso Pero si ya lo tengo Si eso ya lo tengo Yo ya Que más Desarrollo en medio De los condados E2 Más 0,02 O por medio de base Progreso de base Nada No No me interesa nada Moneda A ver Posiblemente Crecimiento del desarrollo Más 10% Libro de cuentas Límite del dominio Más 1 Esto es Una de las cosas Que hay que hacer Lo antes posible Vale En cuanto terminemos La Onagro Que no sé si A lo mejor 18 años 9 años Y cuanto antes Mejor Yo creo que nos vamos A centrar en esta Esto fuera Yo elijo Mi fascinación Ahora es esta Vale 31 años Esta ha pasado 140 años Cosa que bueno Y 18 años Vale Vamos a tener Barracones Que son edificios militares Vale No en esta vida En la próxima Pero bueno Ya que la vamos a hacer Continuamos Mi hijo Está guay Está fuerte Nosotros vamos a seguir Por aquí Intentando saquear A nuestra mujer Nuestra mujer Le caemos ya Bastante mejor Anda Nuestro chamán Solicita Suele citar A menudo Textos De la historia sagrada Me lo aprenderé De memoria Y recitaré Un párrafo Sobre Y dice Adejosa Se siente Alagado Satisfecho debo demostrar que he prestado atención citando un texto por mí mismo, preferentemente uno que halague su personalidad ¿vale? y es una personalidad humilde, falso y tímido y es deshonroso joder tío me lo ponéis complicado, a ver justicia y paciencia, a ver me lo ponéis complicado tío falso, humilde, tímido intelectual pero es deshonroso, por lo cual es que tampoco tío el valor, vamos a decir que el valor igualmente nos podríamos llevar, en el mejor de los casos muy bien con él, ¿vale? ¿está satisfecho o se siente halagado? ¿se siente satisfecho? ganamos ahí un poquito de piedra a nuestra mujer no la llevamos muy bien, ¿esto qué es? inspiración cumplida subir a forjó un arma para nada oh, 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 oh ¿para quién? ¿para quién has forjado un arma? porque yo aquí no tengo nada a ver vamos a ver vamos a ver ¿para nada? joder tío has forjado un arma para nada y no has forjado un arma para mí tío No me lo puedo creer. Qué triste, tío. Llevo una pila de horas jugando y todavía no he podido ver cómo funciona el inventario. A ver, estos quieren atacarme, ¿no? A ver, ¿cuánto tenemos ya? Tenemos 30 de botín. Vámonos a por los 33. ¡Oh, oh! Que nos atacan. ¡Ay, tío! No me lo puedo creer. ¿Por qué tenemos este comandante? Murió, ¿no? No me jodas, tío. Hemos perdido y hemos perdido 30. Esta victoria le ha dado... ¡Joder, tío! No ha servido para nada, tío. No me lo puedo creer. Y encima hemos perdido al mariscal, que era uno de los pocos mierders que teníamos, ¿vale? De los pocos mierders que teníamos. ¡Joder! Killon, qué mala suerte, tío. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Qué mala suerte, tío. Encima hemos salido muy perjudicados. No me lo puedo creer. 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? 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 Encima lo del tema este... ¿Cómo está? En cinco meses. En cinco meses me tengo que recuperar fuertemente, tío. Y son... Joder, son... Al final la liamos, ¿eh? Al final la vamos a liar. Ya verás tú. Conjura descubierta. Mi jefe de espío. Mi heredero... ¿Nanana? ¿Qué? ¿Qué? Cospira contra mi concubina. Vale. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Venga, por favor. Daros prisa, anda, porfa. Date prisa. Y recomponte, anda. Porfa. Tenemos poco tiempo para irnos a otra batalla, más. Disolver. Disuelto. Esto por aquí. Moderación. No me queda más remedio. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Aquí. Porque dentro de poquito... Una revuelta, tío. Mira que tenía pensado... Hacer una... Joder, ¿cómo no han vencido? 1.400. Joder, tío. Con la mierda de... Con la mierda de no tener aquí suficientes caballeros. Y es que encima nos estamos quedando con menos todavía. Es que no me lo puedo creer. A ver. ¿Hay alguno que haya llegado que tenga guay? Esto es una tía. Yo ya no caigo otra vez, ¿eh? Nada. Influencia. Convinciones religiosas. Vale. Creo que ganó 75. Guay. Y... Que está mi mujer. Me llevaría mejor con ella. Porque el 4% es que ve mis intenciones, ¿no? Es que el 95% que sí, ¿vale? Queda convencida. Queda convencida. ¿Vale? Ya nos llevamos muy bien. Entonces, la conjura ya ha terminado. Alianza expirada. Ojo, cuidado. Espérate. Eh... ¿Por qué? Eh... No... Espérate, espérate. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ha muerto él. Ah... A ver. ¿Por qué? Ya. Porque él ha muerto, ¿vale? La alianza la teníamos con él a través de... La... De... De una de las hijas, ¿vale? Pero su heredero... Ya ha cambiado. Ya ahora es un hijo suyo. Y entonces su hermana le suda la polla, ¿vale? Entonces no tiene... No tiene... Uy, se está enfrentando contra un tocho, ¿no? Contra un reino. Un reino que está en la mierda también, ¿verdad? Vamos a ver. Y tiene un buen aliado. A ver, ¿qué podríamos hacer para volver a negociar alianza? Tu fe diferente, ya. Ya, ya, ya. Pero yo me quería llevar bien contigo. A ver, es que solamente tengo a mi hermano y a mi hijo. ¡Uh! Tío, son una mierda de alianzas, ¿eh? Espérate, porque entonces... Tanto este. Ya han tenido otro hijo. Ojo, ¿no? Este es mi hijo. Este es mi hijo. Ya han tenido dos hijos. Y este ha salido... Es una nieta, ¿vale? Ofrecemos tutela. No va a ser... No voy a ser yo, ¿vale? Pero sí que va a ser un campeón mío este. Más que nada porque también comparto fe y religión. Entonces así me aseguro de que ella también vaya a tener esa fe y religión. Bien. Segundo. ¿Cómo pasa el tiempo, tío? Que no me doy cuenta y es que el juego es que es super viciante. A ver... Por el contrario. Tenemos ya 900. Guay. Tenemos 700 de dinero. Guay. Tenemos estrés. Mal. No tenemos nada de esto. Mal. Podemos organizar una cacería para ver si me desestreso y gano prestigio. Pero... Es que también me interesa mucho lo del tema de los... De las... Me interesa muchísimo el tema de los... De los campeones. Aparte, no sé si a lo mejor debería... Ahora que tengo bastante prestigio... A ver, esto... Igualmente, si es verdad que tenemos... Un juego de piedra, papel o tijera. Es un juego de piedra, papel o tijera... Porque realmente... Lo que viene siendo el número de leva y demás... Eso influye en lo que viene siendo para la batalla en cantidad de personas. ¿Vale? Pero luego, en los hombres de armas... Si es verdad que tenemos que tener una variedad. Por ejemplo, tenemos arqueros. No. Cazadores del monte. ¿Vale? Cazadores del monte... Dicen que son muy buenos tanto en selva... En bosque... Y en colina. Y que contrarrestan muy bien a los escaramuzadores. Que no sé dónde están. ¿Vale? Pero son... Pero supongo que son... Bueno. Re-reclutar todos. Espérate. No. Después están los piqueros, por ejemplo. ¿No? Que también son los más... Uno de los más baratos. No. Uno de los más caros también. Y dice contrarresta a toda la caballería. ¿Vale? Porque, bueno, pues ya está. Las lanzas siempre han vencido a lo que son a los caballos. Los caballos siempre han vencido un poquito a los arqueros porque son rápidos y llegan antes de que los arqueros los maten. ¿Vale? Infantes ligeros... Vencen a la infantería pesada. Entonces, vamos a tener un poquito de todo, ¿no? Entonces, vamos a poner a los... A los... Jinetes, por decirlo de alguna manera. Porque esto es... Caramuzadores... Y esto es todo tipo de caballería. Y normalmente suele haber algún tipo de caballería. Es que puede... Estos pueden con bastantes. Yo creo que nos vamos a quedar con los piqueros, ¿vale? Y de hecho, mira, vamos a hacer una cosa. Tenemos arqueros, piqueros y vamos a crear también uno de jinetes. Y punto, ¿vale? No nos vamos a preocupar ahora por el prestigio. El prestigio ahora mismo está negativo pero es porque no los tenemos todos reclutados. Ahora, en el momento en el que se vayan reclutando, ya no tendremos esa penalización. Pero ya ahora ya sí que de verdad que vamos a tener bastantes más, ¿eh? Bastantes, bastantes personajes más. Cada mes esto irá bajando, ¿vale? Tras la sentencia... No, tío. A ver, justo. Vas a ser justo, ¿vale? Es que no puedo permitirme estar más... Mayoría de edad de Juan. Perfecto. Mi hijo y campeón. Secretario orativo, ¿vale? Solamente tiene dos estrellas. Bien. Pues ya tenemos aquí... Ya tenemos a un caballero más. Ya tenemos a un caballero más. Y de hecho, si cuando vayamos a la guerra... Vale. Mi hijo, mi hijo Juan... ¿Vale? Esto lo vamos a permitir, pero no lo vamos a obligar del todo, ¿vale? Pero a mi hijo Juan sí que lo vamos a... Sí que lo... A ver, a mi hijo Juan sí es verdad que podríamos haberle buscado una alianza. Ahora sí que la vamos a buscar. Vamos a volver a tener la alianza. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Hemos sufrido demasiado tiempo la opresión de nuestras leyes, ¿vale? Jamás. Y se generará el ejército, ¿vale? Ha llegado el momento de que nos peleemos. Reunir las tropas. Reclutamos las tropas. ¿Y cuántos somos? Excelente. Ya tenemos una nueva alianza. Vale, continuamos. Mejor comandante militar. Espera, 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 espera. A ver, este de aquí. Comandante militar. Y vamos a poner a nuestro hijo Juan José, ¿vale? Más que nada por si pasa algo. Bueno, no es que pase nada. Es que lo que pasa es que... Ahí están, ¿vale? A los rebeldes ahí ya están... Oprimidos. Disolvemos al ejército. Se sigue generando el ejército poco a poco. Y lo más importante es que por lo menos ya no dan por culo. ¿Vale? Se ha disuelto la facción. Que eso es lo importante. Compatientes, enemigos... Creo que sí, lo tenemos aquí. Vamos a ver si pide un rescate. No. Lo podemos ejecutar. Y perdemos estrés. Sí, hombre. Ejecutar, ejecutar. Ya verás. Sí, sí. Más que nada ha sido por eso, ¿eh? No he leído a las demás. Creo que debería de haberlo leído. Pero bueno, ya está. A ver. Recibiré un artefacto de libro. Oh, podemos recibir un artefacto posiblemente, ¿vale? Y todo lo demás es perder dinero y ganar estrés. No, 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 no. Después de indagar un poco, saca un viejo libro e insiste en que lo necesito para lo que pueda venir. Bueno, a ver, está bien. Picaré y gano un artefacto de libro. Especial al personaje que lo usa. Los artefactos se dividen en dos categorías. Artefactos de inventario. Los viste o porta un personaje. Artefactos de corte que se encuentran en la corte real. Vale, pues esto creo que es un artefacto. Está bien, picaré. A ver. Te convertiste en el propietario de unos de los tratados de la tradición nupe. Vale. Ganamos... Espérate, a ver. Ahora ya. Ahora ya. Al fin, después de tantísimo tiempo, ¿vale? Vamos a conseguir un artefacto, bueno, un objeto, ¿vale? Y en este caso nos da más 0,10 de prestigio, ¿vale? Y experiencia mensual en el estilo de vida de aprendizaje más 5%. Genial. Y durará 60 años. Equipado, ¿vale? Ya lo tenemos aquí equipado. Y el beneficio... No sé dónde estará, la verdad, por favor. No sé dónde estará el beneficio, pero bueno. Puedo ganar un don, ¿vale? La tentación. A ver, mientras guardo... Y esto es estrés. Nada. La cosa irá por esto. Fascinante. Vale, un 99%. Esto exige más investigación. Lectura centrada durante 3 años. Y todo lo demás me da estrés. Por lo cual, no. A ver, espérate, coño. No me dejáis, ¿eh? Sin miedo. Gano un don del estilo de vida. Perfecto. Ha parado. Bien. Primero, tenemos al mariscal. Otro mariscal que ha muerto. Espérate. Tu campeón. Si es que no me dejáis, ¿eh? No me dejáis. Conócete a ti mismo. Recibe un aviso de la muerte, ¿vale? Es decir, que cuando me falte un año de vida, me avisará. A no ser que, por supuesto, que muera antes en una batalla. Eso no me van a avisar. Pero, por lo menos, si me muero de viejo, sí que me van a avisar. ¿Qué más tenemos por aquí? Consejo. Cinco años. Y esto eran 46 días. Vamos a... Tarea cancelada, que supongo que sería la del tema del control. No, no, sí. El tema del control, que esto ya también se va a terminar. Vale. El control en nupe, por ejemplo. No, eh... Sí, en nupe, venga, en nupe. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto no me gusta. Hombres de armas sin reclutar, menos 1,16. Por debajo del límite del concubinado. ¿Por qué? Porque se me ha muerto... ¿Por qué? Espérate. No lo entiendo. No hay nadie disponible. Vale, vale, vale. Y tú costarás un ojo de la cara, ¿no? A ver. Diplomacia... A ver. ¿Tú qué pides? ¿Tú qué pides? Estrés. Y gano... Es que no me apetece, de verdad. Es que no me apetece. Que me voy a quedar sin concubinato, tío. Me da lo mismo. A ver, tenéis razón. Debo centrarme en los asuntos terrenales, ¿vale? Todo esto es beneficioso, por lo cual me lo quedo. Me lo quedo. Se lo compro. Y a ver si sale alguien... A ver si, por ejemplo... ¿Qué vamos? ¿Hacemos una cacería? No, me faltan 4. Me faltan 21. ¿En qué he gastado el dinero yo? Que no me acuerdo. Ah, vale. Ya, en el libro. En el libro. En el libro. Que han salido 50, vale. Bueno, vamos a tener un ejército de 1100. Tenemos también... Tres aliados. Mi hermano, mi hermano, mi hijo y un aliado en sí. ¿Cómo están los de hoyo? A todo esto. Los de hoyo... Los de hoyo sería... Un buen momento para quitarles un territorio. Ojo. A ver. Hoyo. En hoyo tenemos un territorio. Tenemos un territorio. Y son... ¿Cuántos territorios son? Son 1, 2, 3, 4 y 5. 5, por lo cual me puedo quedar... Vamos a suponer con 2. 2, inclusive con... A lo mejor puede ser... No, 2. 2, 2, 2. Entonces, a lo mejor este territorio... A lo mejor nos viene bien, ¿eh? Este territorio a lo mejor nos viene bien. Nos estamos esparciendo un poquito raros, ¿vale? Pero bueno. A ver. Esto de aquí... Esto de aquí también han perdido ya la... Han perdido ya... Es inferior a nosotros. Es un buen momento para comer un poquito de territorio posible. Antes que a hoyo, quizá... Hoyo es bastante asequible. Es bastante asequible. Es bastante asequible. No me enfada el asunto, ¿vale? Yo creo que es un buen momento, aparte de que... Si hacemos esto, que es IFE... IFE tiene 1, 2 y 3. Y si nos quedamos... Pues nos vamos a quedar con estos dos, ¿eh? Le vamos a declarar la guerra. Inmediatamente. Y eso va a ser lo... 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 Bueno, no. Esto lo vamos a dejar ya para el próximo capítulo, ¿vale? Ya hemos conquistado Nupe, ¿vale? Y en el próximo capítulo... Lo primero que vamos a hacer va a ser... Intentar conquistar a hoyo... Vale, a un territorio de hoyo, que va a ser este de aquí. Y un... Y un territorio de IFE, que va a ser IFE en sí, ¿no? Porque este es el que... El territorio... No, no me acuerdo. Pero bueno, IFE creo que era un buen... Tiene un desarrollo de 5. 3. 5. Esta es la... Supuestamente es la capital, que tiene un desarrollo de 4. Y esta tendrá un desarrollo de 3, posiblemente, ¿vale? Pero sí que estos dos... Nos vamos a quedar con un par de territorios por aquí, muy... Muy llamativos. Posiblemente se los demos ya a nuestro hijo, posiblemente. Bueno, lo que sí sé es que va a pasar dos cosas, ¿vale? Vamos a ir a la guerra. Y no podemos... Es que no podemos hacer mucho el tonto, ¿no? No podemos hacer mucho el tonto. Lo decía por si metí a mi hijo... Porque una de las maneras de, por ejemplo, de matar a nuestro hijo, por ejemplo, Juan José. Que no sé si me interesa matarlo. Sí, en un principio, para que en el tema de la sucesión no se vaya a quedar con absolutamente nada. Sino que todo vaya para este, ¿no? Pero bueno, ya está. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Igualmente, si este muriera, ¿vale? Nana, otra de las opciones sería que todo solo quedara Juan José, que es más joven, que tiene 16 añitos, ¿vale? Que sí que tendríamos una larga vida de heredero. Pero el problema es que como este ya ha tenido dos hijos, ¿vale? Automáticamente aparecerían... En su lugar aparecerían sus hijos, ¿vale? Entonces no... Vasallos directos. Vasallos directos. Le caeríamos menos 10, ¿vale? Y los personajes pueden ser encarcelados. Un gobernante cuyo señor... A ver, de los niveles anteriores. Esto es de los anteriores, ¿vale? Y ahora, de lo nuevo, es que se pueden... Puedes revocarse títulos y pueden retraerse vasallos. Vale. Pero si yo, por ejemplo, yo quiero cambiar mi autoridad y yo la quiero cambiar de tribal a otra cosa. Es que yo creo que eso... Es que todavía no puedo. Ah, no, 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 no. Ya me acuerdo. Creo que eso era en el tema de las decisiones, ¿eh? Adoptar método feudal. Este es, ¿vale? Este es. No cumplo los requisitos. Pero, ¿cuáles son los requisitos? ¿Vale? A ver. Orisha es una fe organizada, que eso es lo difícil. ¿Vale? Tengo la ley tribal absoluta. Tengo la ley tribal absoluta, cosa que no lo tenemos, pero eso se puede conseguir medianamente rápido, ¿vale? El nivel de desarrollo es si es mayor o igual a 10. Y tiene el 70% de todas las innovaciones militares y civiles de la era tribal. Vale. Es relativamente difícil de conseguir, pero no imposible. Pues lo dicho. En el próximo capítulo vamos a conquistar Ife y Yajba. Pues listo, chicos. Hasta la próxima. Chao.